Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del síndrome del piramidal. Soy el Dr. Samuel Arriola Castro. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia de Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular es el Dr. José Alberto Reyes Pedrosa. Los objetivos de esta plática son proporcionar una descripción datada del síndrome piramidal, conocer y saber cómo diagnosticarla, saber cuáles son sus diagnósticos diferenciales y conocer también las opciones de tratamiento y el pronóstico que tiene este síndrome. El síndrome del músculo piramidal, también conocido como síndrome del músculo piriforme, es una patología incluida dentro de los síndromes nerviosos compresivos, donde los protagonistas son el nervio ciático comprimido y el músculo piramidal, que es el que va a ejercer la compresión. Este tiene una baja prevalencia e incidencia y su presentación es más frecuente en el sexo femenino en proporción de 6 a 1 comparado con los hombres. Se especula que alrededor del 6 al 8% del dolor del nervio ciático se debe al síndrome piramidal. El músculo piramidal, el cual podemos ver en la imagen resaltada en color verde, es un músculo pequeño en forma de pirámide que se ubica en la región profunda de la pelvis, cerca del glúteo mayor. Se insertan los pedículos de la tercera y cuarta vértebra sacra y pasa por el agujero ciático mayor y se inserta en el trocáncer mayor a través de un tendón redondo. Está en contacto con el ligamento anterior de la articulación sacroiliaca y la raíz del primero, segundo y tercer nervio sacro. Su borde inferior está estrechamente relacionado con el tronco del nervio ciático. Su principal función es la de abductor y rotador externo de la cadera. Asimismo, actúa como flexor de la cadera durante la marcha. Existen variaciones anatómicas en esta zona en importante porcentaje de la población. En la mayoría de esta representan la figura A. El nervio ciático sale de la pelvis por el agujero sacrociático mayor y está en íntimo contacto con el músculo piriforme, encontrándose el nervio inferior a este. El ciático también puede presentarse como dos troncos separados a nivel del piriforme, siendo estos el nervio trivial y el peroneo común. Y puede ser que el nervio peroneo pase a través del vientre muscular del piriforme y el nervio trivial por debajo del músculo, o bien, un tronco pasar por encima del piriforme y el otro por detrás, vistos en la figura B y C. Como cuarta posibilidad, el ciático, como tronco único, puede salir entre los vientres del músculo piriforme, como está representado en la figura B. Otras variantes, como podemos observar en las últimas dos imágenes, es la posibilidad de que el nervio peroneo común pase por encima del piriforme y el nervio tibial atraviese el vientre muscular, o bien, que el nervio ciático pase por encima del piriforme como un tronco único. Se han propuesto cuatro mecanismos para explicar el síndrome del piramidal. Una de ellas es la teoría inflamatoria, que dice que si la fase del músculo piriforme está inflamada, usualmente secundaria a traumatismos que afecten el área glútea o pélvica, el nervio ciático se comprimirá entre las fibras musculares inflamadas y la pelvis ósea, llevando a una neuropatía por atrapamiento. La teoría de las variantes anatómicas comenta que el nervio ciático, al pasar por la porción tendinosa del músculo piriforme, se comprime cuando el músculo se contrae durante la rotación interna del muslo o con posturas incorrectas que atribuyan a la tensión muscular. La hiperirretabilidad del músculo piriforme, usualmente causada por traumatismo, determina un área de engatillamiento, provocando un síndrome doloroso causando síntomas similares a la ciatalgia. Y por último, comenta que el nervio se comprimirá por la hipertrofia del músculo piriforme debido a sobrecarga muscular con actividades que implican movimientos repetitivos de la cadera o la pelvis. El síndrome piriforme clínicamente brindó síntomas similares a una ciatalgia, por lo que puede ser confundido con una patología radicular. Los síntomas comunes incluyen el dolor, quedante presentado de forma unilateral, localizado en el tercio inferior de la región gutia y que puede irradiarse hacia la parte posterior del muslo o la zona lumbar baja. Este es de tipo intermitente y que se puede asociar con diferentes maniobras, quedante al sentarse por periodos prolongados, subir y bajar escaleras, realizar movimientos que implican abducción y rotación interna de la cadera. En deportistas se suele asociar con la práctica de carreras en bajada y este dolor también puede presentarse como puntos gatillo. Otros síntomas asociados son las parestesias, la claudicación, la lumbargia y el déficit neurológico, aunque generalmente es infrecuente encontrar un déficit neurológico verdadero. En cuanto a la exploración física, no hay ninguna prueba patognomónica. Gustavo propuso algunas maniobras apropiadas para precisar el examen clínico y estas pruebas se tienen que hacer de forma comparativa. La primera de ellas es con el paciente en bipedestación. Utilizamos los test de flexión anterior del tronco en tres posiciones, con los pies rectos paralelos al eje antero-posterior, después con las puntas de los dedos hacia adentro y hacia afuera. Si el dolor tiene relación con el piriforme, se reproduce precozmente cuando los miembros inferiores están en rotación interna y más tardíamente cuando están en rotación externa. Otra de las maniobras es con el paciente en decúbito supino y las rodillas extendidas. Se sujetan los tubios del paciente y se imprime una rotación interna pasiva de los miembros inferiores. En el lado afectado, la amplitud de movimiento está limitada por el dolor que aparece. Otra maniobra es realizar la elevación de la perna extendida en las tres distintas posiciones de rotación del miembros inferior. El dolor aparece más rápido cuando el miembros inferior está en rotación interna. De igual forma, con el paciente en decúbito supino, podemos flexionar la cadera a 90 grados sobre la pelvis. La aducción pasiva del muslo revela el dolor y la amplitud de movimiento va a estar disminuida con respecto al otro lado. Es posible sensibilizar esta maniobra haciendo la maniobra de pase, que es imprimiendo una rotación externa en el muslo contra la resistencia, lo que aumentará la tensión del piriforme. Por último, también podemos explorarlo con el paciente en decúbito prono. Realizamos la rotación interna pasiva del muslo con la rodilla a 90 grados, lo que despierta el dolor del glúteo y disminuye la amplitud del movimiento. La contracción resistida del piriforme puede también revelar el dolor que espontáneamente siente el paciente. Podemos reaplicarlo colocando el muslo en rotación interna pasiva y aplicando resistencia en la cara interna de la pierna por encima del tobillo. En estos dos últimos test es muy fácil palpar el cuerpo del músculo o su porción externa. El síndrome piramedal es un diagnóstico elusivo y difícil de realizar. La explosión física del paciente es clave para evaluar los síntomas y movimientos que desencadenan el dolor. También podemos ayudarnos con pruebas de imagen, como radiografías, que es para descartar la patología lumbario ósea, el ultrasonido, dentro del cual se puede visualizar en tiempo real la compresión del nervio por el músculo. Y hay otras pruebas como la tomografía o resonancia magnética de pelvis para descartar otras condiciones y que permiten visualizar la anatomía del músculo. Generalmente podemos observar la hipertrofia del músculo piriforme y la inflamación de los nervios afectados y la electromigrafía, que también generalmente será positiva en los casos de larga evolución. Dentro de los diagnósticos diferenciales del síndrome del músculo piramidal, hay que tener en cuenta otras condiciones médicas que pueden presentar síntomas similares a siatalgias y o lumborradiculalgias. Algunos de los diagnósticos diferenciales más comunes incluyen siática, leanea discolumbar, el síndrome del músculo obturador, el síndrome del músculo boliopsodas, la retrosis de cadera, contracturas musculares, entre otras. Una vez integrado el diagnóstico del síndrome piramidal, el objetivo del tratamiento en este tipo de pacientes es controlar el proceso inflamatorio, el dolor relacionado y en caso de presentación el espasmo muscular, ya que al no tratar se puede traer complicaciones a largo plazo como dolor crónico, debilidad y disfunción en la marcha, las cuales van a impactar en la calidad de vida de nuestro paciente. El tratamiento de estos pacientes suele ser suficiente mediante medicamentos, llámese analgésicos, relajantes musculares y neuromoduladores, acompañados siempre de terapia física. Dentro de la terapia física se deberán incluir ejercicios de estiramiento y fortalecimiento del músculo piramidal y la musculatura pérdica que lo rodea para liberar la tensión muscular. Asimismo, para liberar esta tensión se pueden dar masajes y manipulaciones sobre el músculo. Hay que advertir al paciente de que una de las complicaciones de los medicamentos puede ser la presencia de somnolencia. Existe una evidencia de protocolos de rehabilitación para esta patología a 14 semanas, dividida en tres etapas, con apoyo, sin apoyo dinámico, presentando al paciente resolución completa de la sintomatología. Asimismo, otro artículo reporta mejoría en el 79% de los pacientes, los cuales recibieron tratamiento conservador mediante terapia física, termoterapia local, relajantes musculares y reposo, teniendo un seguimiento de un promedio de 10 meses. El tratamiento conservador suele ser suficiente en la mayoría de los casos, pero cuando esto no ocurre, deben emplearse técnicas invasivas como las infiltraciones y la cirugía. La inyección de esteroides locales puede utilizarse en situaciones refractarias y también puede ser utilizada como técnica o diagnóstica y terapéutica. Hay estudios que reportan pacientes tratados mediante infiltración de mepivacaina y acetato de metilprenisolona parisiática con excelentes resultados. Comentar que algunos pacientes requerieron de alguna segunda o tercera infiltración para el alivio de los síntomas. Y hay otros autores quienes debido al riesgo de traumatismo directo en el nervio ciático al momento de infiltrar con esteroides al músculo piramidal, realizaron infiltración asistida con ultrasonido, tomografía o con fluoroscopía mediante medio de contraste. La infiltración con esteroides ha demostrado que son eficaces para el alivio del dolor, pero usualmente ese alivio no dura más de tres meses. Otra de las alternativas terapéuticas para el síndrome del piriforme es la infiltración con toxina guatulínica. Hay varios estudios que han reportado que la infiltración con toxina guatulínica ofrece buenos resultados en el alivio del dolor debido a la disminución del volumen del músculo piriforme. El efecto positivo puede tardar aproximadamente de dos a cuatro días en aparecer y los resultados duran aproximadamente de tres a seis meses. Estudios como el que realizó Lange reportan mejoría del dolor en el 95% de los pacientes que fueron tratados mediante infiltración de toxina guatulínica del tipo B más terapia física. Fishman también publicó un estudio donde realizó infiltración de toxina guatulínica de tipo B en el músculo piriforme. Encontraron una mayor efectividad cuando se aplicaba 12,500 unidades de esta toxina y reportan mejorías clínicas del 88% en su estudio. La desventaja de usar este tipo de tratamiento es que se requiere de experiencia para realizar el procedimiento. Como última opción en el tratamiento del síndrome piriforme tenemos el tratamiento quirúrgico, el cual debe ser valorado posterior a que el paciente haya recibido un tratamiento conservador previo sin que haya presentado mejoría de la sintomatología. Los métodos quirúrgicos actuales para tratar el síndrome incluyen la descompración abierta o endoscópica del nervio asiático mediante la liberación del músculo piriforme. El objetivo de la cirugía es liberar la tensión de este músculo y se puede llevar a cabo realizando tenotomía del tendón piramidal a nivel de su insensión en el trucante mayor, siempre revisando la escotadura asiática para realizar neurolisis del nervio asiático. La otra opción era realizar mediante técnica mini-open una miotomía del piriforme hasta liberarlo por completo. La principal limitación de esta técnica es que requiere neuromonitorización para llevarla a cabo correctamente. Hay artículos que reportan que la liberación quirúrgica del nervio asiático presenta buenos resultados cuando alivia el dolor en 83% de ellos y una mejoría al tercer día en el 100% de los pacientes. Actualmente la cirugía endoscópica ofrece una mejor técnica quirúrgica para liberar el músculo piramidal y descomprimir el nervio asiático, ya que se puede obtener una mejor visualización de las porciones distales y proximales del músculo piramidal, así como una mejor visualización de la escotadura asiática y permite hacer una mejor liberación de adherencias, ofreciendo también menor tiempo quirúrgico, menor sangrado y menor recurrencia de los síntomas, además de una recuperación más rápida. Es buena opción de manejo, ya que permite al cirujano una visualización óptima del nervio asiático y ver el estado patológico en el mismo. Para realizar esta técnica artroscópica, el paciente se va a colocar en decúbito lateral derecho y se van a hacer los marcajes creando los portales accesorios anterior y posterior lateral, utilizando un electrococtorio a través del portal accesorio y con la cámara dentro del portal posterior lateral, vamos a realizar una bursectomía para exponer adecuadamente el piriforme. De igual forma, con las técnicas se van a exponer los rotadores externos cortos. Una vez que se completa la bursectomía, vamos a identificar adecuadamente el nervio asiático en toda su vía y vamos a realizar una neurolisis proximal y distal, siempre con la cámara permaneciendo dentro del portal posterior lateral y los instrumentos dentro del portal accesorio. Una vez que se ha identificado por completo el trayecto del nervio asiático, se realiza una liberación completa del piriforme utilizando el electrocauterio. Hay que corroborar la liberación completa del músculo piriforme para evitar que haya una nueva reaparición de este síntoma. Para prevenir el síndrome piramidal, se recomienda mantener una postura correcta al sentarse y realizar actividades físicas. De igual forma, se recomienda realizar ejercicios de aceramiento regularmente para mantener la flexibilidad muscular y evitar levantar objetos pesados de manera incorrecta para no sobrecargar los músculos de la pelvis y glúteos. Podemos concluir que el síndrome piramidal es una enfermedad muy rara y difícil de distinguir. Sin embargo, es obligatorio sospechar ante una ciatalgia para llegar al diagnóstico realizando los estudios necesarios. No olvidar que cuando los estudios de imagen de columna y los hallazgos clínicos no son concluyentes, se debe realizar un examen de resonancia magnética pélvica para investigar la vía completa del nervio asiático, desde la salida de la raíz lumbosacra hasta que pasa el músculo piramidal. El tratamiento deberá ser dirigido y siempre escalonado, iniciando por el manejo conservador con la terapia física y medicamentos, hasta llegar a técnicas invasivas como la infiltración de córticos exteriores o la cirugía. Espero que haya sido útil esta plática. Les agradezco su atención. Muchas gracias.